Música Hablaremos de la fiesta de Chutillos, una de las fiestas patronales más importantes de la Villa Imperial de Potosí, en la cual se puede ver un gran movimiento económico, turístico y cultural que trae crecimiento a nuestra población. Según la opinión de la población, existen dos grandes motivaciones para la participación de los bailarines. La primera es la fe y devoción. La segunda, el exhibicionismo y el consumo de alcohol. Música Generalmente no lo hacen tanto por fe, ni por devoción, más es borrachera. La fiesta es para ellos, ¿no? Para dar al Señor de San Bartolomé y todos con fe, con devoción. El tema Chutillos no es devoción, no es fe. El tema Chutillos es negocio. Es un negocio a partir de la AFAP, que ahí empiezan a recaudar un montón de plata. Es negocio para los que venden alcohol. Y de qué fe vamos a hablar cuando esta fiesta termina en una soberana borrachera, termina en violaciones, en feminicidios. Entonces, esta fiesta es una fiesta pagada. Muchos bailarines lo hacen con devoción, con fe, ya que bailan cada año, lo hacen seguido, ¿no? Lo hacen más por el Señor, yo creo que bailan siempre con la gente y los ánimos. Es la juventud que quiere distraerse y hacer un baile del antojo y del momento. Unos lo hacen por devoción y otros por diversión. La historiadora Sheila Beltrán nos comenta acerca de la fiesta y el significado que tiene Chutillos y San Bartolomé. Esto que remonta en la época prehispánica y en periodos coloniales, donde se llegó no solo a la conquista terrenal, sino también a la conquista espiritual. Desde la época prehispánica, la época colonial, la época en este caso comprendiendo entre lo que es la república hasta el moderno contemporáneo en nuestros días, periodos coloniales se tejen en una situación diferente porque los conquistadores llegan no solo a la conquista de tierras y riquezas, sino a la conquista espiritual. Y sabiendo que en estos lugares, conocidos como Muyupunku, habitaban seres bastante especiales, como genios de la naturaleza. Uno de estos personajes conocido como Unpurruna, que hacía algunas fechorías por la zona, ¿no? Y ya los mitos y la tradición empiezan a tejerse a través del periodo colonial, donde en la época colonial se confunde este personaje con el demonio, con el diablo, ¿no? Que muraba, por eso se conoce como la puerta del diablo, o la cueva del diablo, o la quebrada del diablo. Y muy próximo se encuentra la localidad de La Puerta. Entonces los moradores de esta región subieron a pedir auxilio, ayuda a los religiosos de la orden de los jesuitas. Y como que había tanto movimiento negativo en esa zona, lo que hicieron los padres jesuitas es agarrar dos imágenes religiosas y bajar en procesión para parar todo este movimiento negativo que se tenía. Entre ellos, hablamos de la imagen de San Bartolomé y también de la imagen de San Ignacio de Loyola. Ahí se teje una leyenda, una tradición en la que se dice que el bien y el mal empezaron a luchar y justamente se toma a Bartolomé como las personas que lucharía contra este demonio, entre paréntesis, tomando en cuenta que va a erradicarlo, sacarlo e ingresarlo dentro de la cueva para que ahí permanezca y nunca más salga. Entonces se introniza la imagen de Bartolomé en este pueblo denominado de La Puerta. El INE informó acerca de la festividad de Chutillos que la asistencia de las personas se divide en tres sectores. Tenemos el gasto efectuado por los espectadores y turistas. En esa oportunidad, en esta festividad del 2018, alcanzó en total un gasto estimado de 15.929.153 bolivianos, de los cuales 7.109.579 corresponden al gasto de turistas locales, 3.508.000 a turistas nacionales y 5.305.689 a turistas extranjeros. Ese es el dato que ha alcanzado en esa oportunidad. También podemos ver un dato que es de importancia, la estructura de gasto de los espectadores de turistas. Estos turistas destinaron a los siguientes rubros de los gastos. El 22.2% por el pago de asientos y graderías, el 14.9% a servicios de restaurantes, 13.7% a alimentos, 12.1% a bebidas, 9% a ropa y vestidos y calzados, entre los más importantes. El gobierno municipal informó acerca de la organización que se tiene para la festividad de Chutillos. Algunos datos importantes que hemos tenido de la gestión del año pasado en cuanto a números. Tenemos alrededor de 22.000 bailarines en el recorrido. Seguramente este año han incrementado porque han aumentado algunas fraternidades. 5.000 músicos de banda más o menos que están igual en el recorrido acompañando las fraternidades. Tenemos alrededor de 60.000 a 70.000 personas en todo el recorrido. De ellos tenemos más o menos un 80% de turistas entre nacionales e internacionales. Llega mucha gente de otros departamentos. Luego tenemos un movimiento económico de alrededor de 16.000 millones, ¿no? O perdón, 16 millones. Entonces queremos decir que esta fiesta es una fiesta muy importante para todos los potosinos. Es una fiesta grande. Estos son algunos datos del movimiento económico, turístico y cultural que genera la festividad de Chutillos. Sin embargo, recalcar a la población que las autoridades vienen trabajando para que esta fiesta sea la más grande de Bolivia y el mundo y que se realice con fe y devoción al patrono de San Bartolomé. ¡Gracias!